Esta es la luna desnuda Una noche de estrellas Y perderse con él Por él filmando Asomata la ventana Que te voy a cantar por tango Antes de que llegue el arba Quiero un beso de tus labios Desde que yo te conozco Me tienes enamorado Verde como el trigo verde Verde como el limonero Verde color de esperanza Así son mis pensamientos Verde como el trigo verde Verde como el limonero Verde color de esperanza Así son mis pensamientos Verde como el trigo verde Verde como el trigo verde Verde como el trigo verde Que te voy a cantar por tango Gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ...en las fiestas de San Santiago y Santa Ana a las damas y reina de San Mateo 2009. Como todos ustedes saben, siempre comenzamos presentándoles, que están venidos acompañando a lo largo del 2008 y parte del 2009 en cada uno de los actos y también a su reina. Y después serán las que recibiremos para que hay buena temperatura, hay buen ambiente, que vayamos recibiéndoles con un carroso aplauso a todas ellas que se lo merecen. María Sanconte fue reina de San Mateo 2008 y parte del 2009 de la Peña Trastonillos. Viene acompañada de la alcaldesa de Reynosa, Reyes Mantilla. En este caso de cada uno de los miembros de la corporación y de algún otro acompañante de Peñas que en su momento las presentaron, vamos a recibir a Naima Ramos. Sí que tardan un poquillo más segundos en subir, pero es que las escaleras nos dan el tiempo que nos dan, porque son un poco complicadas. Dama de honor del año 2008, Cristina Rodríguez de la Peña. Otra dama de honor fue Lucía González Calderón de la Peña Tentilujos, que fue quien la presentó en su momento. Y por último, dama de honor 2008, Biasney Costigo Santiago, presentada en su momento por la Peña. Yo creo que esos aplausos se pueden mejorar, ¿eh? Venga. Eso es lo que yo quería ver. Bueno, como tenemos ya a las peñas acompañando y a los presentados, a la Peña Trastonillos. Eso es una buena hinchada. Elena Ruiz de la Peña Modelos. Beatriz Ortiz de la Peña Guajaten. Belén Matívar de la Peña Guinness. Belén Matívar de la Peña Guinness. Son las personas de honor que van a estar con nosotros este año 2019 y parte del 2010 y nos queda, lógicamente, la reina. ¡Bien Matívar de la Peña Guinness! 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 Feliz y disfrutas de rigor de su recuerdo. Y ahora hay que proceder a la imposición de bandas, entre normalmente lo que se suele entre las damas y reinas salientes a las damas de honor y reinas entrantas. que son las damas de honor salientes impondrán las bandas a Aurora García, a Elena Ruiz, a Beatriz Ortiz y a Belén Matívar. Como decíamos, proceden a imponer las bandas a las entrantas. ¡Venga, que no se puede mejor! ¡Adiós! ¡Adiós! Y lo que se hace ahora, la baila siguiente regla está la Andrea Serna. ¡Adiós! 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 Ahora sí hay que aupar ese aplauso! ¡Venga! ¡Adiós! 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 Y ahora que queda en manos de los miembros de la corporación aquí presentes la entrega de los ramos de flores que ahora mismo vamos a poder sacar de ramos de flores como se hace habitualmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a todas las chicas de la Peña Detroit y la reina de San Mateo que fue Tania Sáenz Conde de la Peña Trastorillos. Agradecer a las chicas que nos van a acompañar de la Peña Trastorillos, Elena Ruiz y la Peña 1 de los dios de San Mateo porque quizás son las que más aptos compensan. A todos ustedes muchísimas gracias. Les dejamos de nuevo con la Orquesta África que es quien viene analizando muy buena temperatura y por lo tanto vamos a poder disfrutarla en condiciones y al completo. Que pasen una feliz noche. Es inevitable reconocerte y es inevitable poder vivir y frenar las ganas de coserte. Es inevitable subir al cielo es inevitable caer sin treuva y es inevitable romper el hielo.